Y un, dos, tres, cuatro Por allá tengo un ranchito que se llama La Chingada Me gusta tomar tequila y a nadie le pido nada Cuando voy allá pa'l pueblo, voy en mi toca del año Con toditos los del pueblo se le dan con mis cumpleaños Yo ya me voy, me voy pa' la chingada Luego me voy, me voy pa' la chingada Luego me voy, me voy pa' la chingada Yo ya me voy, me voy pa' la chingada Y con saborcito, a polvo compa Me gusta tomar cerveza y a la fiesta yo le sigo Con toditos aquellos compas que se dicen mis amigos A la feria y en la región me gusta jugar mis callos Me gustan la clínica y la carrera de caballos Luego me voy, me voy pa' la chingada Yo ya me voy, me voy pa' la chingada Luego me voy, me voy pa' la chingada Yo ya me voy, me voy pa' la chingada Échale, échale, échale compadre Y un, dos, tres, cuatro Me gusta bailar la cumbia con Alfredo y sus teclados Con el pulpo, la charanga, la bailan por todos lados Ya me voy pa' mi ranchito, derechito a la chingada Luego le sigo cantando a las solteras y casadas Tú ya te vas, te vas a la chingada Ellos se van, se van a la chingada Mi amigo Teo, te vas a la chingada Todos se van, se van a la chingada Y todos están invitados a mi ranchito, la chingada Ellos se van, se van a la chingada Los sonideros, se van a la chingada Y los taxistas, se van a la chingada Los que no bailan, se van a la chingada Me manuseó, ese señor me manuseó Los que no bailan, se van a la chingada